En mi rosal, en mi rosal, en mi rosal, en mi rosal En mi rosal, en mi rosal, en mi rosal, en mi rosal Y no la podía encontrar, esa rosa que contigo, esa rosa que contigo te ponía a comparar No le encuentra, no se encuentra, no se encuentra por ahí Rosa que puesta a tu lado, rosa que puesta a tu lado, pueda mucho relucir Rosa que puesta a tu lado, rosita que puesta a tu lado, pueda mucho relucir Sigo buscando porque he perdido una rosa Sigo buscando en mi rosal, la rosita más hermosa Sigo buscando porque he perdido una rosa Yo la busqué en Colombia, también en Panamá Tiene una pista donde la pueda encontrar Sigo buscando porque he perdido una rosa ¿En dónde estás corazón? ¿En dónde puedo encontrar? Sigo buscando porque he perdido una rosa Pero la busco, la busco y no la encuentro Y en Panamá, esa muñeca la llevo por dentro Sigo buscando porque he perdido una rosa Mira mami, si tú no vienes, te lo pierdes Sigo buscando porque he perdido una rosa Si yo tuviera un millón, entonces tú me quisieras linda rosa Sigo buscando porque he perdido una rosa Dos gardenias para ti, mi niña hermosa Sigo buscando porque he perdido una rosa Gracias maestro Rohera, por tanto amor con esta música hermosa Sigo buscando porque he perdido una rosa Esa muñeca yo la busco, no la encuentro, mira la cosa Sigo buscando porque he perdido una rosa ¡Ah! 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 La estoy buscando y no la encuentro Porque he perdido una rosa Dime dónde está ahí, dime dónde está mi rosa Porque he perdido una rosa Porque he perdido una rosa Te busco para decirte Porque he perdido una rosa Sé que si tú vuelves algún día Porque he perdido una rosa Espero que me vengan a hacerme compañía Porque he perdido una rosa Y si no, pues quédate por ahí Y condolencias a la familia Y después no se fue a maestro David Morales David Morales, el aplauso por favor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video